En Nueva York hasta hace poco se venía también integrante y ahora ya queda una formación fija Hicimos bastante show y de logras pasados Guillermo de Luca Batería, Alberto Sáñez de Bajo, Cristian Bertolzani en la voz, Eduardo Civil en guitarra y yo en la otra guitarra Veníamos ensayando porque cambiar el cabello integrante es una historia que se llama Escritura de Nueva La Banda para que lesiones los temas viejos y los temas que estamos componiendo también Estamos en esa historia de comprar algunos temas para el próximo disco que supuestamente ya lo teníamos que empezar a grabar Pero bueno, después de las tiramos y ganamos Yo hace dos años y medio que tocó en Orcas, yo estuve con otra orca, con otro cantante y otro baterista Mira, con el cantante y el cristador a Cristian, ya lo conocíamos, ya lo sabíamos, queríamos y ya fue tan difícil Fue difícil y otra baterista después, fue otra baterista Bueno, nos venimos a ver, nos sacamos, escuchamos, bueno, probamos varios bateristas y... Y espero ver que es mi mejor A nosotros son cambios un poco de la influencia, los sonidos de Orcas también un poco, pero la línea no la fijamos La línea de la banda es Jamalapred Orca va a ser siempre Orca La gente que conoce Orca sabe lo que es, lo que quiere Para mí viene de la banda de Jamalapred Pero, qué sé yo, vas a encontrar cosas nuevas Porque cambió integrante, cambia el cerebro y cambia la composición y cambia todo Íbamos tocando en el cemento, en esos lugares, como nos tocábamos, allá en Buenos Aires Y... y bueno, para mí lo de Orcas, lo que se van a pasar, no hay tan perspectiva en Obras Fue algo muy importante para la banda Lo vuelvo a tocar en Obras O sea, en Ciudad Parque hay una cosa en Obras Soporte de motos, tubos, monetos Y eso me parece que, hora a hora, es una de las cosas de esta gira que la banda la necesita Si a la gente le gusta Orca, le va a gustar este Orca Es otro Orca totalmente diferente La postura un poco de la banda Pero... la línea de la banda, el Orcas, el viejo no lo perdió Eso es lo que... le digo a los jugadores de Orcas que no... Que no se asusten con toda esta historia de la formación y de todo Porque la gente que está en Orcas, por qué tiene que tocar en Orcas Si este otro lado no va a tocar Bueno, un saludo de parte de Orcas, eh... al programa La Máquina Que el Héroe al Centro No cae en la libertad Que el Héroe al Centro No cae en la libertad Libertad ¡Liberta! Libertad Libertad Gracias por ver el video.